La cultura vial y el transporte público son dos temas que causan mucha polémica entre la opinión pública. De acuerdo con José Guzmán Santos, director de la Policía Vial en el estado de Oaxaca, la cultura vial es el conjunto de acciones que tanto automovilistas como peatones realizan para que exista una buena circulación, esto mediante el conocimiento que se tiene de las reglas y disposiciones viales. Quienes manejamos un vehículo, tanto en particular una motocicleta, pero fundamentalmente los taxistas y los urbaneros, lo primero que se les debe enseñar es el respeto que tengan de no hacer competencia, porque muchas veces es lo que provoca los accidentes, vemos y la gente a veces no les dice o tenemos reporte a veces por radio en donde se alteran o van hablando por teléfono cuando está prohibido hablar por celular o que tengan la música muy alta. En este sentido, José Guzmán Santos mencionó que las faltas viales más comunes son la invasión de los automovilistas en las hebras peatonales, la omisión en el uso del casco o cinturón de seguridad, pasarse los saltos, no usar los puentes peatonales, exceder los límites de velocidad y en el transporte público llevar pasaje de más, en el caso de los taxis. Que respeten los señalamientos, que conozcan el reglamento, el por qué no deben de estar utilizando el celular porque lo tenemos como segundo lugar en accidente en el estado porque es un distractor y tú ya sabes, hasta con los hijos siempre la gente como que le atrae mucho el celular, entonces o el cinturón seguridad que no lo utilizan y no llevar cinco pasajeros, o sea, llevar un pasajero de más como hacen los taxistas, ¿verdad? Llevan un pasajero de más adelante, ahí esos vehículos solamente deben de llevar cinco pasajeros incluyendo al chofer, tres atrás y uno adelante para que pueda utilizar su cinturón seguridad, pero precisamente es cuestión de conciencia de los dirigentes de grupos, de las organizaciones taxistas, de urbaneros, dueños, pues de que deban de seguir a conciencia, ¿verdad? Deben seguir los pasos del reglamento y no abusar de la velocidad y no hacer esa competencia en doble fila, que ustedes lo ven, diario lo vemos. Las faltas a las leyes o normas suelen a menudo causar accidentes mortales, por ello es importante incentivar la cultura vial, en primer lugar aprendiendo las reglas que se deben seguir tras el volante o las obligaciones y derechos que se tienen como peatón. Con imágenes de Enrique Delgado para Corte B Noticias, Samuel Hernández. Lugas 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 Gracias.